Buena gente, ¿cómo lees usted? Yo soy AGT y me va muy bien. Ahora siéntese. Che, ¿pero no ves que eso no pega ni con moco? ¿Pero por qué no te vas a lavar el ojo? Auspiciado por Gatorade. El agua mineral. Sacada de la canilla. No, sacada de la heladera. Probablemente de la canilla. Es un montón de... Es una costumbre que agarré. Tanto de mi hijo como de mi abuelo. Más que nada en Santa Rosa. Que hacía la... Hacía mayor clima acértigo. Hacía un calor de puta madre. Y después, bueno, acá va allá también. Suele hacer un calor. Siempre tener agua... Bastante en la heladera. Si no en la heladera, en el freezer. Por el... Por ahí nos pasaba que estábamos re sedientes. No había nada. Terminá de tomar y rellená. Rellená porque si no... No, no ¿no? No, no... No... No. No, no... No, no. Lo que se entendía es que quizás el gana solo aparece cuando tu mano piromática está en nivel 10 o mayor. ¿Está bien? Por eso estaba medio educativo porque creí que solo podíamos llevarlo hasta más 10. A la mano piromática, como me di cuenta que podíamos llevarlo hasta más 15, dije, oh, la puta madre, la habré cagado. La verdad, me faltan muchos niveles, pero no. Es porque pudimos hacer. Lo conseguimos a ti. Bien. No, no, no. Para empezar lo quería hacer. Después esto es lo que quería hacer. Ponerme bonita. Sí, lo dije con arroba. Ah, no dije así. Para, para, déjenme ver, esta es una decisión muy importante. Muy importante. 85. Cuatro está ya un poquito menos, pero ya no va a ser la diferencia. No contra un boss. No, al menos no uno. Si fueran dos puede ser. No, vamos con esto. Me preocupa mal al daño de fuego. Me preocupa mal a las piranhas. Pero el equipo creo que sí. Es decir lo que fue. No sé si el macho este te vendía... No sé si te vendía... No sé si te vendía... Hace que tus volteretas, o sea... Esto sea más rápido. Y aparte tengo un efecto especial. Un efecto de volcita especial. Que es bastante divertido. Bien. Ven aquí. Y ahora vamos a ser pacientes. Ok. No vamos a hacer... No, no, no. No vamos a hacer nada pacientes. No, no, no. La paciencia me la paso por él. Ah, no. Bueno. Bueno. Mi consejito es que hagan esto. Tómenlo, déjenlo. Ahora sí. Se vengan por acá. Bla, bla, bla. Todo muy tranquilo. Todo muy tete, cucú. Y se manda por acá. Son una guarda. Porque si no se tiene que enfrentar a todos esos... A esos tres gordos a la vez. A los mosquitos. Y encima en el piso de una patanosa. No da. Es un marco. Ahí. Hay un ratito de turno y no espera ni nada. Bien. Estos... No los molesten. Si quieren hacerlo y qué sé yo, no los molesten. Por cierto, están orando y todos estos bultos son por algo. Como ya lo han visto con TGT... Con OGT, digo. Envocamos a Débora. Ahí hay otra. Voy a poder jugar. Mientras nos vamos poniendo la capuchita. Che, para. Hay mucha la no resistencia al juego que tenés. Esta tiene 12. 5. Vagabundo. Ladrón. ¿Por qué me gustaría llevar el set de la chabona? ¿A ver? Pero si... Tiene demasiado mal oestad me van a romper el... No, 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 no. Me van a romper. No. No, 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 no. No, vamos con capuchita nomás total. No, ya se está acostumbrada. Por cierto, hay... Bueno, creo que ya lo habrán notado. Pero hay algunas vestimentas que cambian la skin de... si sos hombre o mujer. Esta es una, de hecho la skin de hombre es la que tiene el chaplamante, la del ladrón es otra, la de chavadamos. Y bueno, hay otros más que cambien. Algunos no, algunos de hecho hay vestidos que... Eso tal, cuando seas hombre o mujer te... hay sus vestidos. Ah mira, los sostén. ¿Se logran mantener las patitas quietas? Pero... Ya pasó mañana. No pararé Bueno Soy una arquera Voy a arquear No, dije que soy arquera La tanque está por allá atrás La tanque está atrás mío Encima es bonito también el peinado que tiene Es difícil apreciarlo Realmente porque Bueno, le pido así medio en el aire Eh Eh, pa' veré No, 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 no A ver Listo, ya generé suficiente agro Yo generé suficiente agro Vamos, vamos, vamos Ese sí Es el mismo tipo de magia Que usa El infeliz Del demonio que estaba abajo En el refugio de los no muertos No, 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 no No ¡Baza! ¿Qué te pinchabas? Mamita Me encanta porque la flaca va por el medio de la lava Le chupa un huevo Vive con calor la infeliz La chabonesa Sabonesa Mirá lo poco que me importa tu Tu poder que De fuego que camino sobre él Camino sobre tu Iba a decir Perío Pero Sí que iba a quedar Feo Ok Ahí ¿Qué pasa? Che, boluda Eh Che, la poboda Me quedó Débora Fora de jodas O sea Yo sé que te la Estás Estás logrando Una cosa muy copada ¿No? Digo Estás luciendo Pero Eh Podés hacer algo más Aparte de lucirte Porque Sabés que No, no estoy No es que O sea Esté dependiendo tanto de vos Pero No sé Una manita Estaría copada Para algo te traje ¿No? Algo me gasté Una humanidad En Revivirte ¿Qué pasó? Débora Qué Qué Voy Débora Qué onda Vieja Es que la vi un poquito No se parece A Sirri Sabés que Sirri No era No tenía el pelo O sea Era Era blanco Pero era blanco Con coso rubio Pero No No se parece a Sirri Ahora que lo pienso Sirri de The Witcher ¿No? Yo al de Rivia Ahí es Buena A ver Que te ve De paco Era acá Era acá Era acá No No La campana Sonera ¿Eh? No 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 Bien, ahora. Esto es una plataforma que se activa más adelante. Bien, tiene que estar acá. Eh, con el cual. Ok. ¡Ah! Oh, dear. What have we here? Are you a new servant? No. 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 Sí, sí, sí. No. Por cierto, esta es una llama de... ...de warren o fuego. Está... No, me acuerdo como se llamaba ahora. Jaja. Acá... Creo que esto no es un muro... No, exacto. Pero acá va a aparecer algo importante. Si logramos hacer las cosas, bien. Y espero poder hacerlo. Primero vamos a descansar. Vamos a subir de nivel porque me lo merezco. Un poquito la destroza. Un poquito el aguanto. Después vamos a subir un poco de fuerza porque creo que voy a necesitarse cada 22 para tener uno de los mejores escudos para mí. No habla. No podemos hablarle, pero podemos retroceder el falco de estos. A más dos. Va a ser perfecto. Bien. Me vengo acá para no arriesgar. El capítulo se va a estar terminando. Es probable que lo que haga sea subir directamente. Lo voy a hacer yo solito. O sea, no creo que haga falta mostrarles cómo haciendo. Hasta donde está Tora, que es básicamente donde está la siguiente, donde se bloqueó el camino. Por si no se dieron cuenta. El capítulo se va a hacer. El capítulo se va a hacer. Y lo que estaba diciendo, de hecho todas las losas son para llevar ese tipo de arma, o sea, que es un arma divina, creo que verde o blanca, necesita una losa de tantos para llevarla del máximo nivel. No lo dije en un capítulo, no me corrigo ahora. ¿Qué pasa? Vamos a ver. El de man de primera mano. Mientras que esto está. Esta, no me acuerdo cuál es su nombre. No me acuerdo. Pero, es una de las hijas de Isalit. La gran burbuja de fuego. Todo esto que están viendo es caos. Isalit, a ver, la piromancia tiene dos formas de expresarse. Tiene la forma de piromancia en sí. Que puede ser, puede llevarse, puede ser muy poderosa, extremadamente poderosa. Y, tiene, la forma, digamos, voy a descansar acá. Sí, voy a descansar. Podría llevarlo, pero no se justifica. Creo que no. Bien, tiene, la forma, tiene esto, ¿no? O sea, acá, jueguito divino. Y la forma, digamos, puede que haya más poderosas todavía, de mancias, pero, las que tiene Kelana, son, son piromancias, y son, digamos, las expresiones más fuertes de piromancias, que por lo menos encontramos acá. Hay algunas más, y hay incluso piromancias, que, como la mía de la venenosa, y hay poder o fuego, y tal vez así, que, digamos, transversan un poco el poder del fuego, pero, que conservan la esencia de la piromancia. Son piromancias. Hay otro tipo de piromancia, que usa, no la esencia del fuego, y la naturaleza, sino que utiliza la esencia del caos. Y, Salit. Si los bichos no me molestan. Trato. A ver, creo que puedo bajar un poco. Sin que estos bichos no me molestan. Aparte, esto lo quiero con un agete, pero, bueno, yo lo quiero mostrar. Eh, bueno, estos bichos, no son molestos estos bichos. Estos bichos. Son molestos estos. Y encima, eh, gole. Lo que tiene molestos es que, si te atacas con ese, si te dan con ese ataque... Ay, si yo he estado... Soy boludo. Estoy lo que ando con la espada. ¿Qué caos lo que ando con la espada? ¿Qué hago, lo que ando con la espada? Claro, yo digo, pero no me protege nada. Está, pero, claro, sí estoy bloqueando con la espada. ¿Qué pelotudo? Me rasqué la historia. Bueno. Nada, que me estaba bonito. En fin, vamos a recuperar y ya vieron los de la bichos. Estos son malestísimos. La mejor práctica es mandarlo a patada a tomar por culo. Y si las agarra con el ataque ese del besito y lengüita, les va a insertar un huevo en la cabeza que cuando lleguen a determinada cantidad de almas, cuando ganen determinada cantidad de almas, lo que pueden hacer es esto. Que no te vas a caer, porro. Ahí está. Pero me cago en vos. Ahí está. Hoy en los de la bichos infelices. Bueno. Si van dando una cantidad pedorra, pero... No es lo que... Bien. Acá podemos verlo un poquito mejor. Y por cierto, eso que ven allá en la... Eso es un demonio de Ares. A partir de ahora, eso no es un demonio común. Igual que creo que desde acá se puede llegar a pesear que ahí va a haber un demonio de Tauros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, dice mi corazón! ¡Ay, mi corazóncito! Creo que perdiera mucho, pero igual. Eh... No, no se ve. Qué arca. Pero bueno, hay demonio de Tauros también. Bueno. Eh... Ahora estaba diciendo. Y se ha visto. Una vez que derrotan a los dragones, y se... Llega al poder máximo, digamos, de... Las piromancias. De lo que es la piromancia. Normal. Haciendo la piromancia, decide utilizar el poder del caos. En parte para... Porque la llama primigenia estaba empezando a morir y... Y querían, digamos, mantenerla viva. Decidaban buscar otra fuente de poder. Mierdas, mierdas, mierdas. Que se van encontrando un poco solas después. Pero... Mierdas, mierdas. Cuestión que quiero usar el poder del... Junto con varias... O sea, con varias de sus hijas. También hay otra cosa. Y... No me acuerdo. No sé cuál es el nombre de inglés. Pero... Ahora les muestro. Ahora que me dejaron romper las pelotas. Eh... Bueno, por allá se ven unas cosas con testáculos, qué sé yo. Eso... A ver si desde acá... No sé si enfrentarlo ahora. Hay una forma labor de... Bueno, más o menos se ve. Esa cosa... Después la vamos a ver más en celta. Pero esa cosa es... El hijo de Izalit. Eh... Llama a Rien... Llama a Rien, o algo así. Que... Eh... Por el poder del fuego y... Inherente en él y un montón de cosas. Eh... Digamos que tenía como una enfermedad. Se le dio un anillo. Para tratar de suprimir todo el... El poder que tenía. Eh... Eventualmente se saca el anillo y se transforma en la cosa esa que está ahí. Que... Está, digamos, también con el tema de la corrupción, el caos, todo eso. Está... Está contaminado con... Con la corrupción y el caos. Aparte de tener el poder piromántico. De hecho, todo está al lado de Manadel. Así que... Eh... Aparte de tener un... Un poder piromántico del país, señor mío. Estaba corrompido... Estaba corrompido... Justamente por la corrupción del caos. Para ver... Eh... En fin. Por eso me voy a... Varias de las hermanas de... Las hermanas de... Llama. Eh... Santellante. Como sea, las hijas de Isalit. Algunas de las hijas de Isalit. Y... Eh... Isalit. Quisieron dominar el poder del caos para curar a su hijo. Terminaron siendo absorbidas por el poder. Terminaron siendo corrompidas por el poder del caos. Isalit terminó siendo corrompida. Eh... No me acuerdo cuál otra de la... Hay algunas de las hijas que también fueron corrompidas. Pero la que se llevó la peor parte es... La chabona que está ahí que ahora no me acuerdo. Eh... La... La albina esa. Que también por cierto estaba re bonita y... Y Dios mío. Ah, Dios mío. Eh... Eh... Encima recuca. Cuando te haga también todo el dulce y todo el dulce. Bien. Volviendo al tema. Eh... La chabona esa... Fue la que peor... La que se llevó la peor parte. Para tratar y... Pero por qué se llevó la peor parte. Porque cuando la corrupción y la corrupción y el caos empezó a emanar de... 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 De la fuente que tenían. Eh... Ella... No sé yo. Ella logró sellarlo. Sí. Toda la mierda que dieron les dio infestada. Que es la mitad nada más. Y todo esto... Es... Entre la mitad... Y un cuarto... De lo que de verdad... Por decir, entre la mitad... No, entre la mitad y el 15%... De lo que de verdad... Sería todo... Si... Esa chabona... No hubiera contenido el peor de caos. Que lo contienen en forma de esos huevos y todo eso. Eh... ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hablar en este momento porque no podemos. Pero si venimos con el anillo... De piromante... Que nos da como regalo inicial. O... Si vamos ahora y le entregamos el alma de Kelar... De Kelar. Ah... Eh... Al pájaro que nos cambia objetos... Y nos entrega el anillo... Nosotros podemos hablar con ella. Porque siente que está el alma de su hermana. Nos podemos comunicar con ella. Aparte de que ese anillo potencia un poquito las cremaces. Te da un pequeño pulso. Bien. Y nos cuenta todo esto. Nos cuenta parte. El resto lo vamos descubriendo nosotros. Bien. Todos los chabones que están acá con los huevos... Con el... Con todas esas mierdas. Kelar misma. Eh... Lady... Lord... Eh... Débora. Kirk. Y todos los chabones que están en el pacto de esa... De esa tipa. Los que están haciendo es buscar humanidades. Esto. ¿Por qué? Porque la humanidad es... O sea... Que la chabona esa pueda consumir humanidades... Le ayuda... No solo a calmar el dolor... Sino a contrarrestar... El caos que está ahí. Y... Se le hace más pasajero. Entonces. Todos los que se unan en ese pacto... Van a cazar... Eh... Presas. Por decirlo de alguna manera... Para robarle su humanidad... Para ofrecérselo a la chabona... Que está tratando de contener... El caos. Para que no escape. Y para alivianar su dolor. Kelar... Eh... No estaba al topo robado por el caos... Pero esa forma que tomó fue porque... Absorbió parte del caos... Para tratar de calmar a su hermana. Y aparte... Teniendo ese poder del caos... Combinado por su poder piromático... Que era enorme... Inmenso. Enorme. En comparación a lo que podemos hacer nosotros. O sea... Hola. Nosotros tenemos un encendedor... Que ya tiene el... Las llamas de... Del tamaño de una autopista. En fin. Y aparte... Y combinando su poder... El poder del caos que absorbe con su piromacia. Que se yo... Eh... Tratan de cazar... Presas... Para... Ofrecérsela a... A la chabona y... Y alivianar su dolor y ayudarla a contrapestar... Y contener el caos. Es una historia muy sutil. Muy... Tranquil. Que... Que te la van contando muy despacio. O sea... Y te la van contando con muchos detallitos. Y parte de toda esta historia se fue desvalando un poco más. Más que nada... En parte porque la comunidad... Medio que se puso un toque de acuerdo. Y fue descubriendo distintas cosas. Distintas... Eh... Distintos... Puntos que ayudaron también... Juntos con alguna fita que no le usaba yo a veces a... Terminal. Terminal de este... Pero bueno. A veces es más o menos el plano general de esa chabona. De la albinita esa. Voy a hacer un único intento. y si no al menos me llevo una ropa porque hay una forma que es legal encima, es super legal el legal de vencer a este flaco por general nunca lo intento pero si sale sale si sale sale si no me cabe por eso tendría que usar el de Fevel y probar una mejor armadura de impacto bueno, pará, acá está este choi, esta cosa es el hijo de Fevela nosotros, salvo que le peguemos podemos hacerle caritas y todo es como los soldados ingleses están ahí en el palacio de la reina de Inglaterra o del palacio de la reina podemos hacerle todo, no nos va a hacer nada salvo que le peguemos o salvo que que es profanar esta tumba es una mujer y es una de las hermanas de es una de las hijas de Salid una de sus hermanas que la mató en cuanto se transformó en esto descarga incesante corre, 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 corre tomate una pequeña pocita pero corre descarga incesante yo pensé que le estaba errando a incesante y en realidad es llama y en realidad le erré al tema de llama descarga incesante pero bueno en fin dale, sigue corriendo dale, dale, dale teóricamente por acá no me acuerdo en qué columna y no me acuerdo si era al principio o al final pero usted quedaba por una de las columnas esta y el chabón te seguía te seguía te seguía hacia eso vos hacia esto no, no, no no, acá había otro que era un bug que se caía directamente este jefe no da alma y no da ninguna otra prevención ay, los jefes en un vídeo vengo vengo falla negra lo hice sin querer el chiste yo creo que da la alma más que su hermana así igual que también no es poco ahí está el cadáver del otro chavi igual que diría que la caída al parcelo lo mata el chavi pero bueno ahora ya no ese no lo podemos tirar porque no hay lava podemos tirarlo pero no es tan efectivo bien yo les muestro para que vean que no miento pero no me voy a animar a esta zona primero porque los demonios de Tauro que están en cantidades exorbitantes y esto creería que no se regeneran creería es una creencia pero más adelante si se regenera así que no el demonio cabra yo también vengo acá agarrar esto nomás a fuck you y no meter que cuente que es porque vos puta te pudiste haber caído cuente que hago esto porque vos viniste a romper las pelotas sino es un poquito más chico que el jefe les aviso tal vez lo hayan notado cuando empezamos podemos pegarle patada ah creo que eso fue un borraje si matamos mucho creo que nos da su gacha también y bueno hay objetos hay montones pero hay que conseguir un par de anillos de equipos especiales si querés entrar y digamos entrar y salir con no voy a arriesgar mucho más pero bueno ahí está y yo creo que lo dejo ya por acá no sé qué más podría ser mostrarles en este capítulo y de hecho se me quedó largo y en un rato tengo que ir a pulsar así voy a descansar en la de la de arriba no solo me quedo más cerca sino que aparte me recupera 10 estufes que son importantes para poder desecatar esta tipa estoy pensando pero no no me la dio porque claro no esta alma de guardia de fuego yo la conseguí en otro lado claro ya está no porque estaba pensando porque hay hay un evento en el cual vos por accidente podés conseguir el alma de la guardia de fuego que murió pero la podés consumir para reforzar pero no lo puede usar para revivir la guardia si te quedas ahí no hay también nos reforza la llama piromática mirá vos lista de sirvientes objeto de jovenina revisa la hija del caos Aignlin lleva esta lista de los que sirven a su señor una de la hija del caos elogia a los que ofrece bastante humanidad para lidiar el sufrimiento de su señor sirve de algo los elogios de Aignlin de hecho si atacamos no solo todos los que como habrán podido apreciar la mayoría de los que los chavositos son pacíficos pero salvo algunos que están demasiado corrompidos pero eso se ve no es así a la azteca pero creía que se lo había visto el todo así que son pero bueno cada vez que vengo acá me da pena de haber matado al a la hermana si me da mucha pena pero bueno en contraposición tu hermano ya no está subiendo por cierto acá atrás de ella la podemos matar atrás de ella hay algo como es y lo que estaba diciendo que la mayoría de estos se ponen agresivos y de hecho si matamos a este y cuando matemos a este no nos aparece la fuerza no chico bueno hace un puntito maestro maestro que hoy viene se nos prendió la vamos a suerte en el próximo capítulo de Dark Souls creo que haremos parte de la fortaleza de Sena así se haremos todas porque no solo es larga y tediosa sino que aparte es medio enralzado eeeh Francesca se despide yo también chau chau nada más chau 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 chau